Cauca Noticias punto com, llega con la mejor cobertura informativa desde los municipios del departamento del Cauca. Cauca Noticias punto com, el sistema informativo del Cauca. Este es el sistema informativo del Cauca. Noticias. Somos Cauca Noticias. La información que usted necesita es en la radio. Asume conductas seguras y evita reuniones que impliquen aglomeraciones. Por amor a tus hijos y familia, celebra con responsabilidad esta Navidad. Juntos podemos prevenir el contagio por COVID-19. Veinticinco años cuidando a mi familia. Vigilado Supersalud. Soy Marcela Rivera, la beneficiaria número uno del programa Mil Mujeres y Personas con Discapacidad, trabajando desde casa. Mil mujeres empoderadas, trabajando desde su casa. Y vamos por más, para que ustedes sean fuertes y puedan ayudar en sus casas y sacar adelante a sus familias. Cuando respaldamos a una mujer, estamos respaldando al futuro y al presente de Popayán. De esta manera, estamos cumpliendo. Mejoramos la calidad de vida de los caucanos. Llevando desarrollo, progreso y bienestar. Somos Enca Servicios, empresa caucana de servicios públicos. Comprometidos con los sueños de los caucanos. Seguimos avanzando contigo. Es el momento de reencontrarnos con responsabilidad y brindar con aguardiente caucano. La bebida que nos ha dado tantas alegrías a lo largo de los años. Soy Victoria Feullet, gerente de la licorera del Cauca. Y quiero invitarlos a ponerle puro sabor caucano a este fin de año. Seguro que vendrán más motivos para celebrar. El Hospital Universitario San José de Popayán presta servicios de salud de alta complejidad con un enfoque de calidad y mejoramiento continuo. Su talento humano trabaja comprometidamente, ofreciendo servicios íntegros, seguros y humanizados. Apoyados en procesos de docencia e investigación. Somos una gran familia. Somos Familia San José. Para ti, que ves el campo como el motor del país. Tecnología agroambiental. Para ti, que eres un líder nato y un emprendedor. Administración de empresas. Para ti, que buscas la justicia ante todo. Derecho. Para ti, que eres un apasionado por los números y las finanzas. Contaduría pública. Para ti, que sueñas con crear máquinas increíbles. Ingeniería Mecatrónica. Para ti es Unicomfacauca. Inscripciones abiertas. Info 838 6000 extensión 113. www.unicomfacauca.edu.co Numeral vive la experiencia Unicomfacauca. Vigilado Mineducación. Lleva la compañía energética de Occidente en tu celular. SEO en tus manos. Una app para estar conectados. Te brindamos soluciones. Chatea con nosotros. Recibe notificaciones de mantenimiento. Revisa tus consumos a la fecha. Llámanos gratis. Paga tu factura. Sin hacer filas. En línea y de forma segura. Y descubre muchas cosas más. Por la salud de todos los caucanos. Quédate en casa. SEO 10 años con buena energía. Parcelación María Inés. Ubicada en el municipio de Cajibío. La capital musical del departamento del Cauca. A pocos minutos de la ciudad de Popayán. El lugar ideal para empezar a construir tus sueños. Lotes desde 1000 metros cuadrados. A los mejores precios. Comunícate con nosotros. Y conoce más detalles. A los teléfonos. 301-562-2103. 315-830-5889. Y aprovecha esta magnífica oportunidad. Parcelación María Inés. Yo creo en la igualdad. Juntos somos más. Este es el verdadero periodismo independiente. Porque nuestro único compromiso es con usted. Mantenerle bien informado es nuestra misión. Cauca Noticias. El sistema informativo del Cauca. 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 El sistema informativo del Cauca.